Agustito, Agustito, Agustito Desde temprano va a seguir la fotorreada Agustito y ese más Lo que me encanta fue el agua Desde temprano, desde aquí, desde la gana Así en mi tierra, una chulada de puerto Una alegría en la central, nunca se acaba el fotorreo Hoy es un pobre, un millonario y es cierto Con todo el pesado, con su corrido, con su fuego Amor bailando, ahí en las odas, ellas son llenas de piedronas Y Agustito suena la bandololona Agustito suena la bandololona ¡Gracias! ¡Con permiso, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!